Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título, Samsung está en problema nuevamente. Quiero aclarar que como usuario de iPhone, como usuario de iOS, este video es solamente para mostrarles lo que pasa cuando tú no estás listo para lanzar un producto al público o para cierta categoría de usuarios. Así que esto es lo que pasa cuando tú lanzas algo que no está 100% listo. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Como le dije al principio, este video no es para burlarme de Samsung porque este no es el tema. O sea, no creo que burlarse de una compañía cuando le está pasando algo como esto. Les voy a mostrar algunos videos de muchos usuarios que compraron el Galaxy Fold que de verdad a la pantalla se le ha ido de momento. Están usando el dispositivo y de momento se le pone un lado negro en la pantalla y empieza a palpadear y no funciona. Otra de las cosas que tiene este dispositivo es que cuando nosotros lo doblamos y lo abrimos, en la parte del medio se puede notar la raya que divide las dos pantallas. O sea, cuando lo abrimos de esta manera, en la parte del medio se puede ver dónde dobla la pantalla. Como ustedes están viendo en pantalla, en esta imagen, la misma compañía dice que no le quiten el protector de pantalla que tiene el dispositivo porque si se lo quitan es posible que le pase esto que ustedes están viendo en pantalla, de que la pantalla se le vuelva loca y no le funcione y se le dañe por completo. Así que si ustedes tienen un dispositivo, yo sé que usted no va a pagar dos mil pesos por algo, dos mil dólares por ese dispositivo que todavía para mí está en fase beta. Esto no es para todo el público. Esto no es para todo el mundo. Ellos dicen que no le quiten el protector de pantalla porque eso le va a traer graves problemas en el dispositivo. También, como les dije al principio, ustedes pueden ver que en la parte del medio se ve cuando, dónde se doblan las dos pantallas. Así que esto es uno de los problemas más grandes que está enfrentando Samsung ahora mismo. Yo quiero saber qué ellos van a hacer. Yo quiero saber si lo van a retirar. Yo quiero saber si lo van a cambiar a todas esas personas que tienen problemas. Yo quiero saber. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios qué ustedes piensan si Samsung se fue muy rápido en lanzar este dispositivo, en ser el primero al ver que otras compañías ya están trabajando en dispositivos que se doblan. Ustedes creen que fue muy rápido, que ellos tuvieron que esperar un poquito más. Por eso es que siempre Apple nunca es la primera compañía en lanzar una tecnología que ya... Una tecnología para todo el mundo. Siempre esperan a lo último. Siempre esperan a ver las otras compañías que lo lancen primero para entonces después ellos lanzarlo. Yo estoy seguro y estoy casi seguro que cuando Apple lance un dispositivo que se doble, que se cierre de esta manera como el Samsung Galaxy 4, no va a ser en todos estos años. Yo me imagino que va a ser en el 2025 o algo así, 2020 y pico, pero no va a ser en este momento. Porque ustedes saben que eso toma mucho tiempo y ya ustedes vieron que el Samsung Galaxy 4 tiene problemas. Hay algunos usuarios que sí le han quitado el plástico y no le ha pasado nada. Pero como ya ustedes vieron, es increíble la cantidad de dispositivos que ahora mismo están en Internet con problemas. Muchos youtubers de los que han hecho, revisado, los que le han hecho un bossing, no han dicho nada al respecto. Es como cuando salió el iPad que lo doblaban con una facilidad, el iPhone 6 también cuando salió que se doblaba con facilidad. Todo el mundo le cayó encima a Apple que Apple estaba engañando a la persona, que Apple no hacía los productos bien y todas esas cosas. Yo quiero ver ahora la comunidad qué va a hacer con este problema que tiene Samsung ahora mismo encima. También quiero ver qué va a hacer la compañía para resolver este problema con un dispositivo que cuesta $2,000 dólares. Así que esto no es para crucificar a Samsung, esto no es para criticarlo, pero yo quiero saber qué ellos van a hacer. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. Era solamente para hablarle de este problema que han tenido muchas personas que han comprado este dispositivo. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.